Fase de grupos nos toca Francia, Dinamarca y Australia Ganamos a Dinamarca y Australia Empate a cero con Francia Los octavos de final con Argentina Y el minuto 88 marca Paolo Guerrero El gol del triunfo En cuarto nos toca España Empatamos y en penales le ganamos Galese le tapa el último penal y mi esta En semifinales nos toca Alemán Y el árbitro cobra un penal que no era nuestro Nuestro favor le ganamos con ese tanto 1 a 0 Ya en la final con Brasil Luis Díaz Lleé La vuelve a hacer y nos da un mundial Con otra mano de Dios Tipo Cuy Fereado 3 días en el Perú Fiesta en las calles Algavería total Todos con banderas Lágrimas por doquier Se eliminan los impuestos Pepeca y Keiko se enamoraban Alan se entrega a la justicia Peluchín se retira en la TV La Yajaira gana el Grammy Nadie y Toledo devuelven el dinero Recibió por Odebreg Confiesa a la Villarán Alf Encuentra a su planeta Marco A su mamá Ticachu Deja la heroína Gracias por ver el video